londres todavía estaba bastante vacía pues gran parte de sus habitantes de clase alta permanecían en los cotos de casa el máximo tiempo posible hasta que el parlamento y la temporada de eventos sociales reclamaban de nuevo su presencia en las frenéticas actividades de la ciudad mientras se tomaban una copa en Boodles el coronel Fitzwilliam le comentó a su primo que se había extendido la noticia de que Bonaparte no había podido conquistar Moscú aunque a un terrible precio Darcy sacudió la cabeza que se podía decir de la enorme desesperación que impulsaba a los hombres a quemar sus propias casas una ciudad entera en lugar de dejarlas en manos de aquel avaricioso monstruo ¿de qué están cuchicheando ahora Darcy? por Dios parecen un par de viejas Darcy se dio media vuelta al oír la voz pero no se detuvo a fijarse en el rostro de su dueño sino que saltó del asiento para darle una fuerte palmada en la espalda ¡Dy! ¡Dios mío! ¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué no me escribiste? Lord Dyfed Brogan levantó las manos perfectamente cuidadas en señal de protesta por semejante saludo y dio un paso atrás cuando Fitzwilliam también se levantó ¡Escribir! ¡Eso es demasiado fatigoso, viejo amigo! ¿Y tú, Fitzwilliam? ¿Puedes estrechar mi mano pero nada más? Sí, así está bien Brogan les dirigió una risita triunfal a los dos y luego acercó un asiento y les hizo señas para que se sentaran ¡Escribir! ¡No, no! Creí que era mejor sorprenderte lo cual he hecho con bastante facilidad según parece Darcy se volvió a sentar mientras las absurdas palabras de Dy confirmaban el personaje que quería representar ¿Y qué tal te ha ido en América, Brogan? Fitzwilliam se sentó y estiró sus largas piernas No parece que te sentara muy bien Al mirar detenidamente a su amigo Darcy vio que su primo tenía razón y cuanto más lo observaba más alarmante se volvían sus conclusiones Dy estaba vestido con la elegancia de siempre pero la ropa parecía quedarle extrañamente grande a pesar de que nunca había tenido un rostro de anchas facciones estaba muy demacrado y tenía los pómulos hundidos seguramente no le había ido bien al otro lado del mar Te ruego que no menciones ese lugar en mi presencia Dy se puso la mano en la frente de forma dramática No sé cómo pude haberme dejado convencer para ir El viaje fue brutal Fitzwilliam absolutamente brutal Los nativos carecen totalmente de cultura y no tienen la más mínima sensibilidad Fue espantoso Richard dejó escapar un silbido al oír la descripción de Dy y luego preguntó ¿Y qué nativos eran esos, Brogan? Los algonquinos Los hiloqueses Miró a Darcy para pedir auxilio Pero su primo se limitó a encogerse de hombros No, no viejo amigo Dy lo miró como si Richard estuviera diciendo una locura Los nativos de Boston y Nueva York Se sacó un pañuelo de la chaqueta y se limpió las sienes Horrible Simplemente horrible Richard miró a Darcy y entornó los ojos Luego se puso en pie Bueno Te dejaré con mi primo Que será de más colaboración en tu recuperación Estoy seguro Fitz Dio media vuelta y se dirigió a Darcy Debo regresar al cuartel Recuerda Su señoría el conde de Matlock y mi madre Nos esperan a cenar esta noche A las nueve en punto Le hizo una inclinación a Brogan Preferiría enfrentarme a los pieles rojas Que concurrir tarde una cena de su señoría Encantado de verte, Brogan Daya sintió y le dijo adiós con la mano Tanto Brogan como Darcy Se quedaron en silencio Mirando como Fitzquillian se abría paso hasta la puerta En medio del ruido de camareros y miembros del club Darcy se volvió hacia su amigo Por Dios, Dai Tienes un aspecto horrible Tan mal estoy Preguntó Brogan Enderezándose en el asiento Y luego hizo venir un criado y pidió algo de beber Había querido aparecer en la ciudad hasta engordar un poco Dijo suspirando Pero tenía tanto tiempo ausente Que el ministerio del interior temió que perdiera mi rango si tardaba en volver Así que aquí estoy Levantó los brazos Parezco un espantapájaros ¿Qué ha sucedido? Darcy se inclinó sobre la mesa No puedo decirte lo amigo mío Dai sonrió con tristeza Solo puedo decir que logró evitarme Y pudiste encontrar a Beverly Trenholm Él jamás puso un pie en el barco para el que tú le diste el boleto De hecho, nunca salió de Inglaterra Alguien más pensó que la mujer era más útil que Trenholm Silvani Pero... Nadie ha visto a Beb Por Dios No querrás decir que... Dai asintió con la cabeza Y los dos guardaron silencio El sonido de las conversaciones y las risas de los demás Continuó con la misma intensidad Un vaso se volcó en el suelo en alguna parte Y luego se escuchó una discusión Dime Preguntó Dai finalmente Rompiendo el silencio que se había instalado entre los dos ¿Cómo está la señorita Darcy? Está bien Respondió Darcy con lentitud Bastante bien en realidad Aunque echa de menos tu compañía Progan volvió a esbozar una sonrisa tonta Pero muy distinta de la anterior porque era sincera Darcy se recostó contra el respaldo Y trató de adoptar una actitud de absoluto desinterés Antes de dar la noticia Durante tu ausencia Hizo amistad con alguien que conoció La sonrisa de Dai se evaporó al instante ¿Alguien que conoció, dices? Pasó el dedo por el borde del vaso dos veces Y luego le dio un golpecito ¿Y puedo preguntar el nombre de esa persona? Sí puedes Y veo lo que estás pensando No, no es a eso lo que me refiero Los hombros de su amigo se relajaron Y la tensión de la mandíbula desapareció Su nueva amiga es Elizabeth Bennet ¡Elizabeth Bennet! Dai miró fijamente a su amigo ¡Tú Elizabeth! ¿Y cómo demonios ha sucedido semejante cosa? Manteniendo la misma actitud Darcy le contó a Dai Su encuentro casual en Pemberley en agosto Progan enarcó una ceja al oír la palabra casual Pero no interrumpió a su amigo Desgraciadamente Recibió una carta de su casa En la que le pedían que regresara a la máxima brevedad De manera que Georgiana se vio privada de su compañía Antes de lo esperado Georgiana Repitió Dai con suspicacia Veo Miró a Darcy con pesar Parece que la señorita Bennet No está tan predispuesta en tu contra como temías ¡Qué pena que tuviese que marcharse! ¿Y la has visto desde entonces? ¿O has tenido noticias? Darcy asintió con la cabeza Acomodándose en el sofá Hace poco más de una semana Fui a ver a mi amigo Bingley ¿Te acuerdas de Bingley? En el baile de los Melbourne Dai asintió Estuve de visita en Netherfield La propiedad que está pensando en comprar en Hertfordshire Fuimos a visitar a los Bennet el día después de mi arribo Pero las cosas no salieron bien Dai le lanzó una mirada interrogante ¿Cómo que no salieron bien? Apenas me miró Casi no habló Aunque estuvimos juntos durante varias horas Eso parece bastante extraño Dijo Dai con actitud pensativa ¿Quieres decir que se negó a responderte cuando le dirigiste la palabra? ¿O que no quiso contestar a tu saludo? No Por supuesto que no Darcy se puso a la defensiva Estaba... No era la misma y... Darcy se miró las manos No supe qué pensar ni qué decir Ah Entonces ninguno de los dos le pudo decir mucho al otro Culminó Dai Bueno Eso hace que resulte bastante difícil entablar una conversación O profundizar en una relación de cualquier tipo Sin embargo Los dos tuvieron menos dificultades cuando estuvo en Pemberley ¿Se te ocurre alguna explicación? Darcy miró a su amigo Eres persistente, ¿verdad? Darcy se limitó a encogerse de hombros y sonreír Sí Hubo un problema familiar del que me enteré Quizá más de lo que debería haberse enterado un conocido lejano ¡La carta que recibió de su casa! Dai dio un golpe en la mesa Sí Ahora todo encaja Se sentía avergonzada por lo que sabía de su familia Una situación bastante incómoda para la dama Después de haber criticado tu comportamiento con tanta severidad Se recostó contra el respaldo Y Tras unos instantes Preguntó ¿De verdad le gustó a la señorita Darcy? Sí Así fue En el poco tiempo que pasaron juntas Georgian expresó sus sinceros deseos de volverla a ver Entonces Dijo Dai con suavidad ¿Quieres un consejo, amigo mío? Darcy lo pensó Y después asintió con la cabeza Mi consejo es que tengas fe y esperes Tu amigo está muy bien situado para que tengas razones suficientes para visitar el condado Deja que el tiempo pase Y vuélvelo a intentar cuando la tormenta se calme un poco Si merece la pena También lo merecerá el tiempo y el esfuerzo que serán necesarios para conquistarla Porque jamás he podido leer Cito Pero supongo que tú sabes eso Dai se levantó y miró a su amigo Tengo que irme Dale mis saludos a la señorita Darcy Con tanto afecto como juzga es apropiado Y dile que espero verlos a los dos pronto Hizo una estrambótica reverencia Y se dirigió al otro extremo del salón Donde se encontraba un grupo de hombres jóvenes Conocidos por su ostentosa animación Cuando escuchó que Dai preguntaba por una pelea de aves de corral Darcy sacudió la cabeza y sonrió con pesar Al pensar en la vida que su amigo había elegido O, tal vez, que le había sido impuesta Esperar había sido el consejo de Dai Esperar y tener esperanzas Podía hacerlo Aunque le resultara doloroso Porque jamás he podido leer Darcy trató de recordar las palabras de Shakespeare Mientras se levantaba para marcharse Encuento buena historia Que se desliza exenta de borrascas la corriente del amor verdadero Acababa de recibir su sombrero y su bastón De manos de uno de los innumerables sirvientes de Boodles Cuando otro se dirigió a él Y le entregó una nota sobre una bandeja de plata Darcy subió los escalones de Ergwell House Sin siquiera mirar casi el carruaje de su tía Katherine Que estaba estacionado frente a su casa Era bastante singular Que su tía no hubiese escrito Para comunicar su intención de hacer una visita Pero debía tratarse de algo urgente Si había venido directamente hasta su casa No podía imaginar ¿Cuál podría ser la razón de Lady Katherine? Excepto que estuviese relacionada Con la salud de Anne La puerta se abrió antes de que él estuviese En el último escalón Y enseguida apareció Witcher Con una expresión bastante sombría Que recogió el sombrero y el bastón ¿Dónde está? Preguntó Darcy Quitándose los guantes y cruzando el vestíbulo En el salón, señor Witcher le hizo una inclinación Al tiempo que recogía los guantes Le ruego que me perdone, señor Darcy Pero insistió en que lo hiciéramos venir Y estoy seguro de que no le dio muchas opciones Le dijo a su sirviente Ha hecho bien, Witcher ¿Le han ofrecido algo de beber a Lady Katherine? Sí, señor Pero no quiso nada Tal vez ahora que usted está aquí Traiga un poco de té, Witcher Si es usted tan amable Darcy subió las escaleras Y se dirigió al salón Fuese cual fuese el motivo De la aparición de su tía Estaba seguro de que pronto Sabría más de lo que quería Ojalá no fueran malas noticias Sobre su prima ¡Darcy! ¡Por fin has venido! Lady Katherine Se había adueñado del salón Estaba de pie Tan recta y rígida Como el bastón de empuñadura de plata Que tenía a su lado ¡Ven! Le tendió la mano con urgencia Darcy la tomó rápidamente Y, ofreciéndole su brazo La acompañó a sentarse ¡Mi querida tía! Exclamó Darcy Al ver lo agotada que parecía Y la manera en que se dejó caer Sobre el diván ¿Qué sucede? ¡Jamás! ¡Jamás en mi vida! Había estado sometida A la clase de maltrato O ingratitud que he experimentado hoy Su señoría pronunció Las palabras de manera enérgica ¡Nunca me había tomado Tantas molestias Solo para ser insultada! ¡Tía! Darcy la miró Con una mezcla de alivio Y consternación Si no se trataba de noticias Sobre Anne ¿Qué habría podido impulsarla A emprender aquel viaje? Lady Catherine le clavó la mirada ¡He decidido hacer este tremendo esfuerzo En tu nombre, sobrino! ¡Sí! Contestó Al ver la expresión de sorpresa De Darcy ¡Y en nombre de toda la familia! Alguien debe ocuparse de estas cosas Antes de que sea demasiado tarde Y como siempre estoy atenta A lo que exigen el honor y el decoro La desagradable tarea Ha recaído sobre mis hombros Si toda la familia se une Tal vez todavía podamos evitar Que esta perversa y escandalosa falsedad Se extienda más Un golpe en la puerta Interrumpió momentáneamente La asombrosa acusación de su tía Cuando Darcy dio permiso Witcher y un criado Entraron en el salón con el té Mientras lo servían Darcy se levantó de su asiento Para escapar de la aguda mirada de su tía Y tener oportunidad para pensar Una escandalosa falsedad Al oír esas palabras Había pensado enseguida en Georgiana Pero luego su tía había dicho Que había sido por su causa Podría tratarse de algo Relacionado con los sucesos De Norwijk o Lady Mahmood Parecía poco probable Pero ¿Qué otra cosa podía ser? Después de terminar su tarea Los criados se retiraron Y Darcy se volvió Hacia su tía No entiendo a qué se refiere ¿Qué falsedad es esa? ¿Acaso no la has oído? Una sonrisita se escapó De los labios fruncidos De Lady Catherine Pero desapareció de inmediato Pero claro Es demasiado increíble Para que alguien sensato Lo repita Lady Catherine Miró a su sobrino Con actitud de reproche Sin embargo Sobrino Debe ser enérgicamente rectificada En especial por tu parte Y hay que demostrar Que quien la difundió Es un mentiroso Darcy empezó a perder La paciencia Ante la extraña reticencia De su tía Hablar claro Señora Si supiera Qué es lo que ha despertado Tanta inquietud en usted Tal vez pudiera Tranquilizarla Con más facilidad Lady Catherine Abrió los ojos Con desaprobación Al oír el tono De Darcy Pero él pudo ver Que no estaba intimidada En lugar de eso Parecía a punto De sufrir un ataque Esa joven Por la que me interesé Tanto la primavera pasada La amiga de la esposa De mi párroco La señorita Elizabeth Bennet Darcy no dio crédito Por Dios ¿Acaso se habían conocido Sus gestiones A favor de Lydia Bennet? La misma Ha mostrado ser Totalmente indigna De la atención Que recibió por mi parte Esa mujer Ha difundido el rumor De que va a convertirse En la señora De Fitzquillian Darcy Al decir esto último Lady Catherine Golpió el suelo Con la punta De su bastón Y se recostó Contra el respaldo Con los ojos fijos En su sobrino El impacto Que le causaron Las palabras De su tía No podía excusar De ninguna manera La necesidad De mantener El control Pero el corazón Comenzó a latirle Como loco Y sentía Que la sangre Corría desbocada Por sus venas Veo Logró responder En un tono neutro Y rápidamente Se dio media vuelta Para dirigirse Al diván Que estaba Enfrente Del que ocupaba Su tía Al otro lado De la mesita Y se sentó De verdad Lo entiendes Darcy El cuento Se ha difundido Por Herfordshire Y ha alcanzado Mis oídos En Kent No hace más De tres días He decidido Tomar medidas De inmediato Claro Y ha hecho Lo que se podía hacer ¿Qué había hecho Su tía? Elizabeth Oh Darcy Necesitaba saberlo Sin embargo Si quería obtener Toda la información Que necesitaba Sobre este asunto Debía ocultar Sus propias emociones Y aprovecharse De los prejuicios De Lady Catering Con sumo cuidado Lo que veo Le explicó A su tía Es que está Bastante contrariada Por algo Que le contaron Sobre la señorita Elizabeth Bennet ¿De dónde ha salido Es historia? ¿Es fiable La fuente? Su tía Pareció Relajar la atención Con que tenía Agarrado el bastón Y lo dejó a un lado En los dos casos Proviene de la fuente Máfide digna Mi pastor El señor Collins Lo mencionó Y además de ser Mi párroco Está emparentado Con esa mujer Y por si fuera poco Es la amiga íntima De su esposa No puede haber Ningún malentendido Sobrino Tal vez Dijo Darcy Lentamente Mientras Se inclinaba Sobre la mesita Para tomar Una taza de té Que le sirviera De escudo Entonces Lo había sabido A través de Collins En realidad Debía de haber sido A través de su esposa Una carta De Elizabeth O una comunicación De la familia Lucas ¿Y de qué forma Obtuvo esa información? ¿De qué forma? Lo oí de los labios Del propio Collins Darcy Exclamó Lady Catering Con tono De protesta Al ver Que Darcy Enarcaba una ceja Pero luego Se suavizó Una carta De la familia De su mujer Evidentemente En la cual Le contaba La noticia Del compromiso De la hija De los Bennet Con tu amigo Lady Catering Levantó la voz Y se supone Que pronto Seguirá tu boda Con la siguiente hija No podemos tolerar Este pernicioso Chismorreo Lady Catering Volvió a golpear El suelo Con el bastón Que había vuelto A agarrar Con vemencia Darcy Negó Con la cabeza Mi querida tía A lo largo De los años Mi nombre Se ha visto unido Al de innumerables Jovencitas Todos rumores Puro cuento ¿Por qué Debería preocuparse Por este último? Porque Replicó Tú O mejor Esa Lady Catering Cerró la boca Y durante un momento Se limitó A mirar Fijamente A Darcy Él le devolvió La mirada Con toda la inocencia Que pudo reunir Pero la verdad Es que era esencial Oír la respuesta De la anciana dama Tenía que haber Algo más Que un simple chisme Para que su señoría Se alterara De esa forma Por favor Continúe señora Ah Explotó Si hubieses permitido Que tu compromiso Con tu prima Se hiciera público Esto no habría ocurrido Para empezar La muchacha No se habría atrevido A pensar Que podía ser posible O A falta de eso Habría obtenido Su promesa Su promesa Darcy se puso en pie Como si hubiera sido Impulsado Por un resorte ¿Qué ha hecho? ¿Acaso se ha comunicado Con la señorita Elizabeth Bennet? No creas Darcy Que una carta Es suficiente Para poner fin A asuntos como este Me enfrenté Personalmente Con esa Darcy se quedó helado ¿Cuándo? Preguntó ¿Cuándo ha hablado? ¿Qué le dijo? Esta mañana Señor Y fui recibida Con obscena impertinencia Y una ingratitud tal Que espero no volver A ver nunca Nada semejante Darcy se dirigió Lentamente Hasta la ventana Intentando Sobreponerse Al horror Que le habían causado Las palabras De Lady Catherine Pero aquel sentimiento Dio paso De inmediato A un torrente De indignación Por sí mismo Pero aún más Por Elizabeth Cuando volvió A mirar otra vez A su tía Sus emociones Se habían fundido En una furia Que no podía ocultar Me está diciendo Comenzó Con un tono Preciso Y exigente Que ha ido A Herfordshire Para acusar A la señorita Elizabeth Bennet De ese rumor Y exigirle Algún tipo de promesa Por Dios Señora ¿Con qué propósito Y con qué derechos? Interfiere en un asunto Que solo a mí Me corresponde resolver Los ojos De Lady Catherine Resplandecieron Con una luz marcial Se enderezó Y Agarrando su bastón Volvió a golpear el suelo Por el derecho Que me concede El hecho De ser tu pariente Más cercana Y pensando Solo en tus intereses Lady Catherine Se levantó Y se dirigió A Darcy Con mordacidad Sí Por tu bien Ay Jaté tu debilidad Cuando estuvo en Rossings Durante la primavera Pero no podía creer Que estuvieras tan dominado Por las artes Y los encantos De esa muchacha Y bajo mi propio techo Como para permitir Ningún tipo de presunción Si hubiera puesto Este asunto En tus manos ¿Qué habría sucedido? Si no se conmueve Con los argumentos Del deber El honor Y la gratitud ¿Cómo se la puede convencer Si no con la verdad De lo que le esperaría A semejante presunción? Y estoy en todo Mi derecho De decírselo No debe atentar No debe atentar Contra el deber Que tienes con tu familia Ni puede imponerse En la felicidad De mi hija Darcy rodeó la mesa Y le devolvió La mirada Con toda la rabia Que habían generado Las palabras Y las acciones De su tía Se ha extralimitado Señora No puede haber Escusa suficiente Para perdonar Su intromisión En un asunto Tan personal Como el que describe O para importunar A alguien Tan absolutamente Ajeno a usted Pero que Sin embargo Está sometido A sus caprichos Por la superioridad De su rango Si hubiese recurrido A ti Solo lo habrías negado Entonces ¿Dónde estaríamos? La muchacha Al menos No negó ¿Negar qué? Darcy sintió El impulso De sacudir A la mujer Que tenía delante Aunque se tratase De su tía ¿Cómo quedaron Las cosas Entre ustedes? No quiso Prometer nada Aunque le hice Un recuento De todas las desventajas Que resultarían De semejante matrimonio No quiso oír nada Se negó a prometer Que no aceptaría Un compromiso Si le fuera ofrecido Criatura tozuda Y obstinada Así se lo dije Está decidida A arruinarte Está determinada A convertirte En el hazmerreír De todo el mundo Algo parecido A la esperanza Penetró A través del hielo Que había rodeado El corazón De Darcy Se había negado A prometer Había sufrido La máxima invasión A su privacidad Y un escandaloso Enjuiciamiento De su carácter Y sin embargo Se había negado A prometer Elizabeth Una sensación De calidez Brotó dentro De su pecho Y sintió deseos De alimentarla Si alguna vez Pudiera convertirse En algo más Tenía que despejar Primero el camino Una tarea Que debía comenzar Inmediatamente Su señoría Darcy Dio un paso atrás Y se inclinó Debo ser claro Con usted Nunca podría probar O excusar Sus acciones Con respecto A la señorita Elizabeth Bennet Sin embargo Tal vez Ha sido un error Mío Hmm Resopló su tía Y su rostro Se iluminó Con un aire De triunfo Que tenga que recordarle Al hijo De George Darcy Su deber Para con él mismo Y con su familia No señora Mi error Reside en algo Totalmente distinto La idea De un compromiso Matrimonial con Anne Es algo que Ninguno de los dos Desea Y nunca hemos deseado Su señoría Intentó abrir la boca En señal de protesta Pero Darcy La interrumpió Debía aclarar Este asunto Hace años Pero en lugar de eso Tomé el camino Más fácil De guardar silencio Ante sus insinuaciones Y manipulaciones Con la esperanza De que usted misma Se diera cuenta De la imposibilidad De semejante unión Debo rogarle humildemente Que me perdone Por lo que ahora Veo que fue No solo una cobardía Sino una crueldad Darcy Tú no puedes Anne espera Mi prima No espera Casarse conmigo Hemos hablado Sobre este asunto Y estamos de acuerdo Mi crueldad Reside en el hecho De permitir Que usted Siguiera albergando Una ilusión imposible En lugar de ser claro Con respecto a la verdad De nuestra situación Le ruego Que me perdone Por eso Señora Darcy Volvió a inclinarse Por una vez En la vida Su tía Se quedó Sin palabras Contrajo la cara Por el esfuerzo Que tuvo que hacer Para asimilar Lo que acababa De oír Dio media vuelta Se puso De espaldas Y luego volvió A su postura original Finalmente Con gran esfuerzo Hizo a un lado Su decepción Y atacó Desde otro flanco Aunque así sea Sobrino Tú nunca podrás Imponer esa Esa mujer A tu familia No puedes pretender Hacerlo en contra De todos nuestros deseos Y expectativas Señora Le advirtió Darcy Semejante alianza Va en contra De todos los intereses No será bien recibida No lo dudes ¿Quién es su familia? No tiene ninguna Influencia o posición Excepto por el hecho De ser el tema Del escándalo Más abominable La hija más joven Seguramente Lo habrá sabido Se fugó a Londres Con un oficial Un matrimonio Arreglado y vergonzoso Señora Basta Rugió Darcy Y por un momento Su tía se estremeció Buscó apresuradamente Su chal y su sombrero Aferrándose a estos Se volvió hacia él Con una rabia Que él nunca había visto No me quedaré Sin decir nada Soy tu pariente Más próxima Y debo actuar En representación De tus padres Por el bien de ambos Te digo que Contraer matrimonio Con esa mujer Sería una desgracia Darcy se quedó Mirándola En impasible silencio Si persistes En esta locura Lo amenazó Las puertas De Rossings Quedarán cerradas Para ti Tu nombre nunca Volverá a ser Pronunciado En mi presencia Y te repudiaré Que así sea Señora Como usted quiera Darcy le hizo Nuevamente Una reverencia Y avanzó Hacia la puerta El carruaje De Lady Catherine Gritó Y dando media vuelta Le sostuvo La puerta abierta Su señoría No creas Que seré La única Que rechazará Semejante unión Siguió diciendo Lady Catherine Mientras pasaba Delante de él Y comenzaba A bajar Las escaleras Escribiré De inmediato Tu tío Lord Matlock Él te hará Entrar en razón Te hará saber Solo cuando La puerta Se cerró Detrás de la mujer Darcy Pudo soltar La respiración Que había contenido Por la rabia Que le producían Los innumerables Insultos De su tía Se dirigió La ventana Y la vio Salir Como una Tromba Después de que El ligero Carruaje Se balanceara Por la fuerza De su furia El cochero Arrancó Rápidamente Y arrió A los animales Para que apresuraran El paso Ojalá Desapareciera Toda prisa Pensó Darcy Mientras tomaba El brandy Y se servía Un poco Por Dios Nunca había estado Tan cerca De Tomó el vaso Y le dio Un sorbo Luego lo dejó Sobre una mesa Y se acercó A la puerta Pero regresó Enseguida Esa insoportable Mujer Bebió otro sorbo ¿Qué había hecho? De pie en medio Del salón Con la respiración Entrecortada Darcy se pasó Una mano Por el pelo Elizabeth Asediada De semejante forma Sacudió la cabeza ¿Qué podría haber Oído su tía Para que le hiciera Ir de inmediato A Hertfordshire? Un simple rumor No Decidió Darcy Tenía que haber Algo más Contuvo el aliento Tratando de calmarse Para pensar De manera irracional ¿Qué había hecho Su tía? ¿Cuál había sido El resultado final De su absurda Pretención? Se sentó En el diván Y examinó Los hechos De esa terrible Entrevista Elizabeth Se había negado A prometer Que no lo aceptaría Eso era Lo que había Enfurecido Tanto a su tía Podría Él atreverse Entonces A creer Lo contrario Lo aceptaría Elizabeth La actitud De la muchacha Durante su última Visita Nunca lo habría Inclinado a creer Que podría Aceptarlo Pero Entonces ¿Por qué No lo había dicho Y se había ahorrado Todos esos insultos? ¿Qué le había Impulsado a rechazar Cada exigencia De Lady Catherine? ¿Su corazón O su rabia? ¿Y cómo Iba a saberlo Él Si no regresaba A Hertfordshire? ¡Witcher! Gritó Escaleras abajo ¡Witcher! ¡Señor! El viejo sirviente Apareció Con una expresión Angustiada A causa De los últimos Acontecimientos Que habían tenido Lugar Entre las paredes De la Por lo general Tranquila Erwell House Ordene Que preparen Mi carruaje Y dígale A Fletcher Que haga el equipaje Quiero partir Por la mañana ¡Sí señor! Respondió El sirviente Y echó A correr Escaleras abajo Tan rápido Como se lo permitían Sus viejas piernas Con el fin De transmitirle A la servidumbre Que estaba Bastante escandalizada Las extraordinarias Órdenes De su amo Ten fe y espera Había sido El consejo De Dai Mientras Darcy Miraba por la Ventanita Del Landau El paisaje De Hereford Ya era la luz Del atardecer Se podía imaginar La escena Con facilidad Él sabía Bien lo autoritaria Y antipática Que podía ser Su tía Catherine Pero este caso Había despertado Toda su vemencia Debía de haber sido Terrible para Elizabeth Ser el objeto De su furia Y sin embargo Había resistido Y se había negado A someterse A unas exigencias Que habrían sido Muy fáciles De aceptar Si hubiese decidido Que no quería Tener nada Que ver con él Por enésima vez Desde el día anterior Se preguntó Qué pensaría Elizabeth Y si estaría cometiendo La peor locura De su vida Al regresar A Herefordshire